Hablamos de vino, hablamos de dos cosas. Hablamos del lugar y de la gente que hace el vino o que vive en el lugar. O hablamos de la gente y del lugar donde cultivamos. Exactamente. Entonces, nunca podemos separar esa dimensión del lugar y el productor. Para terminar hablando de los suelos, pero empezando por otro lado, primero tengo que enmarcar qué somos como productores. Y para poder enmarcar qué somos como productores, primero tengo que hablar de la historia de Argentina. Porque no habría posibilidad de entender qué hacemos como vino sin entender qué pasaba en nuestra región. Y si yo tuviera que definirles cómo somos como región productora, a mí me gusta decir que somos el viejo mundo en el nuevo mundo. Y olvídense la valoración de que uno es mejor que otro. Simplemente es contar por qué la historia del viejo mundo, lo que consideramos como viejo mundo, es diferente a lo que consideramos como nuevo mundo. Históricamente, cuando pensamos en el viejo mundo, pensamos rápidamente en países como España, Italia, Francia, Portugal. Y cuando pensamos en el nuevo mundo, pensamos en Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Chile. Y Argentina cae dentro del nuevo mundo. Pero por eso la viticultura se desarrolla simplemente para abastecer el mercado nacional. A tal punto que recién Argentina empieza a exportar en los 90. Entonces, antes de los 90, era desconocido en el mundo. Cuando Argentina empieza a exportar, rápidamente dicen, este es un nuevo país haciendo vino. Pero para mí, cuando uno compara nuestra historia como viticultores, que tiene que ver con generaciones de productores, tiene mucho más sentido correlacionarlo con lo que conocemos históricamente como el viejo mundo. ¿Por qué? Porque el vino es parte de nuestra cultura, tomamos vino, es parte de la mesa de nuestras familias, y tiene mucho que ver con lo que conocemos como viejo mundo. En general, lo que conocemos como viejo mundo, la viticultura se desarrolla pensando en la exportación. Cuando uno mira, y no estoy comparando, pero cuando uno ve un ejemplo cercano, Chile, existe una historia realmente larga de viticultura. Pero la viticultura era marginal. El desarrollo de la viticultura grande tiene que ver con la exportación, tiene que ver con familias que se inspiran en Bordeaux y empiezan a hacer una viticultura, y hoy se está recuperando esa viticultura campesina del sur. En Argentina es completamente diferente. En Nueva Zelanda, en Australia pasa lo mismo. La viticultura se desarrolla mirando la exportación, no el consumo local. Entonces, para mí, Argentina es viejo mundo del nuevo mundo por la tradición de beber vino, por la tradición de que en nuestra mesa hay siempre vino. Y lo segundo es por la estructura social de nuestro viñedo. Mendoza y Argentina está lleno de pequeñas superficies de productores. Para que tengan una idea, hay cerca de 900 bodegas en Argentina. Y eso es porque hay un mercado interno, pero también porque hay una identidad que tiene que ver con el producir vino. Entonces, la superficie promedio de un productor son nueve hectáreas. O sea que está lleno de muchos productores, lo cual da una diversidad muy grande a nuestra viticultura. Como conclusión de esto, nosotros como productores somos el resultado de generaciones y generaciones de viticultores trabajando en el lugar, plantando, replantando y haciendo vino. Y el ejemplo más claro de esto es el Malbec. Cuando nosotros hablamos de Malbec, el Malbec no fue un plan de marketing. No fue que alguien dijo, qué variedad no está en el mundo, entonces nosotros la vamos a plantar y nos van a conocer en el mundo con el Malbec. No, el Malbec fue algo que pasó a través de esta integración que trajo variedad de españolas, italianas, francesas, y esa variedad encontró su lugar ahí. Y generaciones y generaciones de productores, mirando el lugar, plantando y replantando, no fueron solo replantándola, sino mejorándola y seleccionándola. Entonces, el material que tenemos hoy es la conclusión de muchas generaciones de productores. Cuando Argentina sale a exportar al mundo, creíamos que íbamos a vender cada mes a viñón en algún punto. Los primeros productos que se salen a exportar son más de Chardonnay y de cada mes a viñón. Y después empezamos a revalorizar lo que teníamos en el lugar. Y el Malbec entonces es parte de la historia de generaciones de viticultores. Entonces, para mí, eso es muy importante para entender qué somos y qué hacemos. Si tenemos que seguir andando el camino, tengo que hablar un poquito de mi familia, por qué yo llego a este punto. Y llego a este punto porque hay alguien que soñó con hacer vino, casi por casualidad, que es mi abuelo, Tito, saber con el vino. Mi abuelo vivía en el norte de Argentina, pero se viene a vivir a Mendoza. Mi abuelo era ingeniero civil. Y él era un tipo muy innovador. Un personaje para mí espectacular. Tuve la suerte de trabajar con él y de compartir con él. Y creo que muchas de las cosas que me marcaron hoy como viticultor tienen mucho que ver con él. Y mi abuelo odiaba la construcción tradicional. Decía que era cara, ineficiente, lenta, y se dedicó a la construcción prefabricada. Y Mendoza, donde vivimos, es un desierto. Y lo que nos permite cultivar es riego. O sea, el uso eficiente del agua es lo más importante que tenemos. Y mi abuelo estaba obsesionado con el uso eficiente del agua. Cuando yo era un chico, el abuelo ya había plantado algunos viñedos, siempre nos llevaba al límite entre el desierto y el viñedo. Y nos contaba que si el hombre no trabaja y no lucha contra el desierto, el desierto recupera lo que le pertenece. Y nos hablaba siempre de la obediencia de la naturaleza. Nos decía siempre que como viticultores no hacemos lo que queremos, sino que tenemos que obedecer a la naturaleza. Era un tipo de una filosofía muy en ese plano. Y se compró una tierra con la idea de mostrarle a otros productores cómo funcionaba su sistema de riego. Su idea no era dedicarse al vino. Bueno, y lo que le pasó a mi abuelo es que se apasionó. Se dio cuenta que su vida tenía que ver con la viticultura, que la viticultura era lo que más le apasionaba, y decidió seguir plantando viñedos. O sea, el origen no tenía que ver, mi abuelo no era agricultor, pero se fue transformando como innovador toda su vida. Él siempre decía que como no había estudiado agronomía, no sabía lo que no se podía hacer. Entonces hacía un montón de cosas que no se podían hacer y funcionaba. Y ese origen tan innovador es parte del ADN de la familia. Mi papá es el que se suma, que creo que casi todos lo conocen acá. Mi papá cuando se suma a la familia dice, bueno, yo no me quiero dedicar a la construcción, me quiero dedicar a cultivar la vida. Y realmente es él el que le da la dimensión y el crecimiento a la familia. Y luego viene la tercera generación, yo soy el más grande, después viene Juli, y después Miguel. Y lo que pasó, tanto cuando mi papá tomó la dirección de la compañía, como cuando nosotros nos sumamos, es que hubo como una refundación familiar. Y a mí me gusta una frase que dice mi papá, que dice que las empresas familiares en cada cambio generacional se refundan o se refunden. Porque no hay punto medio. Y a nosotros nos pasó naturalmente que en cada cambio generacional hubo una refundación de la familia. Y esto lo digo porque las empresas familiares pueden ser el cielo o el infierno, es como que no hay punto medio. Y cuando yo tengo que hablar como tercera generación, yo no siento tan fundador como mi abuelo de la bodega. Yo siento que lo que hago es, yo no estoy continuando nada, yo estoy fundando junto con lo que empezó mi abuelo y continúo fundando la empresa. Y esto lo cuento porque yo quiero tomarme un minuto para hablar de la importancia de las familias en el vino. ¿Por qué? Porque el vino es una actividad de largo plazo. Y es una actividad que solo se puede posicionar en una región pensando en el largo plazo. Y nadie va a poder en algún punto ir más arriba del prestigio que la región tiene. Y nadie individualmente como productor puede construir solo el prestigio de la región. Y construir el prestigio de la región se requiere de muchas decisiones realmente de largo plazo. Y los únicos que podemos tomar decisiones de largo plazo son las familias. Porque muchas de las decisiones que tenemos que tomar cuando plantamos un viñedo, si hacemos el análisis de la tasa de retorno o de si la plata conviene ponerla en un viñedo que quizás vamos a cosechar, ojalá en cinco años, quizás son inversiones que no hay que hacer. Y yo les digo en la experiencia propia, muchas de las inversiones más tontas que hice en términos de tasa de retorno han sido las inversiones más importantes en cuanto al viñedo y lo que significa cada uno de esos viñedos en nuestros vinos hoy y en la construcción del valor de una marca con su cargo. Entonces, las familias son importantes porque el vino es una actividad de generaciones. Y la única forma de poder tomar decisiones en el largo plazo es cuando la decisión trasciende lo económico y tiene que ver también con la vida que llevamos en ese lugar. A mí me gusta decir siempre que mis decisiones son muy diferentes a las de un CEO que no vive en el lugar. Mis hijas van a la escuela en ese lugar. Entonces, mis decisiones están cruzadas por muchísimas otras dimensiones que no tienen que ver solo en lo económico. Lo económico es importante, es fundamental. No podemos, solo vivimos del vino. La rentabilidad es parte de una condición, pero no es el fin como productores. Entonces, las empresas familiares para nosotros son realmente importantes y son las que tienen que dar en largo plazo. Por el otro lado, las empresas familiares pueden ser el cielo o el infierno. Se lo digo como tercera generación de la familia. Y el gran problema muchas veces es que puede haber falta de pasión o falta de vocación o poca libertad para dedicarse a eso. Entonces, a mí me gusta decir que si yo estoy parado acá y si estuvieran mi hermano y mi hermana creo que dirían lo mismo, es porque lo elegimos cada uno de nosotros. Si yo estoy parado acá mi nombre no me mandó ni mi compañía ni mi mamá. Yo elegí estar en esto. Pero después tuve libertad. Y tuve libertad para hacer mi camino. Y tuve libertad para refundar lo que le exportaba a la empresa familia. Entonces, en la tercera generación se produjo una refundación y cada uno de nosotros refundó un pedacito de la empresa. Voy a empezar por mi hermano que es el más chico Miguel la familia no se dedicaba al aceite de oliva que es una actividad súper tradicional en la región. Mi hermano un día se inscribió en un curso de cata de aceite de oliva y se apasionó. Y hoy se transformó en el mejor productor de aceite de oliva de la región. Y lo puedo decir porque no me dedico al aceite de oliva pero puedo mirar más objetivamente que lo que hago. Julia se sumó a la familia en la parte de hospitalidad y hoy tenemos tres restaurantes en la familia y que recibimos casi 85.000 personas al año que vienen a vivir una experiencia de gastronomía o de algo que sucede en nuestro viñedo. Y yo me sumé a mi familia y mi familia no cultivaba en el Valle Duco. Y yo me sumé y yo empecé a estudiar agronomía y empecé a decirle a mi papá nos tenemos que ir a cultivar en el Valle Duco. Yo veía que nos tenemos que ir a cultivar cerca de la montaña y mi papá me decía yo no tengo tiempo cuando vos te recibas vamos. Me recibí o sea empecé a comprar uvas en el 2000 y en el 2004 compramos nuestro primer viñedo en el Valle Duco. Y de ahí más no hemos parado y tenemos 10 viñedos en lugares diferentes en el Valle Duco no quiero viñedos grandes quiero viñedos en diferentes lugares para poder tener vinos que hablen de diferentes lugares y tenemos una bodega en el Valle Duco. Contaba de la empresa familiar. Nosotros tenemos cuatro objetivos cuatro puntos muy importantes y cada decisión que tomamos tiene que ir a favor de uno de estos y ninguna decisión que tomamos puede ir en contra de ninguno de estos. Y los cuatro objetivos son calidad son innovación que les conté todo lo innovadora que fue la familia cuando empezó y lo que seguimos haciendo la sostenibilidad por eso tenemos más de 300 300 hectáreas de cultivo orgánico y ser útiles a la comunidad donde nos desarrollamos porque sin gente no hay vino y necesitamos desarrollarnos nosotros nuestros equipos y todo el mundo en los lugares donde cultivamos. Es un poquito de la gente hemos hablado de Argentina y hemos hablado de la historia familiar ahora me quiero meter a que nos empecemos a posicionar en el lugar para empezar a hablar de por qué donde cultivamos es único. Cuando uno mira un mapa de Argentina y las zonas cultivadas de Argentina lo que podemos ver lo que podemos ver es que casi el 90% más el 98% de las zonas cultivadas están cerca de la cordillera de los Andes y ya vamos a hablar un poquito de eso pero lo primero que tenemos que ver es que la cordillera de los Andes es muy influyente para el 98% de los viñedos. Nosotros cultivamos en Mendoza Mendoza está en el centro de Argentina al oeste si hacemos un doble clic y nos vamos a Mendoza eso es Mendoza como zona de cultivo van a ver que Mendoza está dividida en 5 regiones yo puse en azul los ríos y en verde más oscuro las regiones cultivadas y lo que quiero que vean simplemente en estas fotos fíjense como el Valle de Hugo es la zona más cercana a la montaña. Entonces nos vamos a basar en dos conceptos para explicar la región y para hablar de los vinos el primero tiene que ver con vinos de montaña si ustedes me preguntan a mi que vinos hacemos en el 98% de Argentina que vinos hacemos especialmente en el Valle de Hugo por influencia de la cordillera les tendría que definir que hacemos vinos de montaña en muchos lugares uno viaja y te dicen vinos atlánticos o vinos del pacífico bueno la influencia nuestra son vinos de montaña o vinos de los Andes y me gusta explicar esto por 5 cosas siempre pongo 4 pero son las 4 duras una quinta dimensión que para mi es muy importante y cuando hablamos de vinos de montaña hablamos de paisaje hablamos de clima hablamos de agua hablamos de suelo y ya vamos a desarrollar un poquito esos puntos pero también hablamos de nuestra cosmovisión como productores y nosotros somos gente de montaña la cordillera nos marca en absolutamente toda la forma de mirar el mundo y de tomar decisiones me gusta contar que cuando uno vive en Mendoza cada vez que te levantas a la mañana antes de abrir los ojos si haces el ejercicio sabes donde está la cordillera de los Andes la cordillera determina mucho nuestra forma de mirar el mundo si hablamos del paisaje y es algo que a veces no le dedicamos tanto tiempo el paisaje es muy importante en el vino no solo por la imagen del paisaje sino porque también cuando hablamos del paisaje hablamos de toda la vegetación nativa que nos podemos encontrar en el lugar y para mí hay un efecto muy importante de toda esa vegetación que nos rodea en los vinos pero bueno es interesante ver como los viñedos están realmente al lado de la cordillera y es un paisaje que es fácilmente reconocible cuando vemos una foto de los viñedos y Mendoza es difícil decir que es otro lugar en el mundo lo segundo es el clima y si yo les tengo que dar una definición de la parte climática y es muy importante que hablemos de la parte climática si yo les tengo que dar una definición les voy a decir que es un desierto en altura es un desierto miren como es Mendoza sin riego esta foto es al lado del viñedo de piedra infinita fíjense como es la vegetación piensen que en nuestra región llueven 200 milímetros anuales en el Val de Duco un poquito más 300 milímetros muy mal distribuidos y que no son para nada suficientes para poder cultivar un viñedo y lo que genera el desierto en algún punto es la cordillera porque nosotros estamos muy lejos del Atlántico piensen que son más o menos mil kilómetros desde Mendoza o desde el Valle de Duco hasta el Atlántico pero estamos muy cerca del Pacífico en línea recta 200 kilómetros desde el Pacífico o sea es una región que podría tener mucha influencia ociénica pero al tener la cordillera en el medio estamos alinados entonces cuando hablamos en un desierto en altura lo primero que tienen que saber es que quizás la zona donde cultivamos es una de las zonas más continentales en el mundo a la hora de cultivar la vid no hay influencia ociénica ahora ¿qué es lo que hace posible el cultivo de la vid en nuestro lugar digo en el nivel de calidad que lo hacemos o en la altura porque si ustedes piensan en un desierto un desierto no sería una región súper interesante para cultivar vinos pero la altura nos permite que ese desierto que en teoría es caliente se transforme en un desierto frío y quiero pararme un minuto sobre la altura primero para para entender que cuando hablamos de altura y me voy a volver para atrás y ya voy a empezar a hacer río con la presentación que cuando hablamos de altura lo primero que tenemos que hablar es de latitud ¿si? muchas veces hablamos de altura y nos olvidamos o cuando vemos Argentina lo que tenemos que saber es que Argentina es un país largo entonces a medida que nos vamos al sur nos vamos moviendo a zonas más frías a medida que nos vamos al norte nos vamos más cerca del ecuador entonces nos vamos moviendo a zonas más calientes entonces el efecto de la altura es diferente según donde estoy por eso cuando queremos hablar de altura tenemos que saber donde estamos parados en el mapa para tener una idea en el norte podemos cultivar hasta 3.300 metros de altura en Mendoza donde vivimos nosotros y en el Valle de Duco en particular no podemos pasar los 1.700 metros de altura si comparamos los 1.500 metros de altura en el norte son más cálidos que 1.200 metros de altura en nuestra región y si nos venimos al sur y todos los viñedos se están haciendo en esta zona que es Chubut estás a 200 300 metros 300 metros de altura y son más frías que el lugar donde cultivamos ¿por qué? porque estamos cambiando la latitud entonces siempre que hablemos de altura ustedes rápidamente tienen que identificar donde estamos parados a ese concepto lo que tenemos que saber es que la altura tiene una influencia sobre el clima y después el clima tiene una influencia sobre el estilo de vinos entonces cuando vamos a cultivar a diferentes alturas vamos a tener diferencias en los estilos de vinos a mí y esto ya ahora estamos metiendo una cuestión personal yo creo que las mejores zonas en Mendoza están en el Valle de Duco arriba de los 1.100 metros de altura pero arriba de los 1.100 metros de altura ya no es que 1.200 es mejor que 1.100 o 1.300 es mejor que 1.200 ¿qué es lo que nos permite la altura realmente? nos permite cultivar en zonas más frescas entonces en la misma latitud a medida que me muevo en altura la temperatura promedio baja y eso nos permite que en el Valle de Duco a ver déjenme ver que yo les dije montaña pero también les dije la palabra diversidad ¿esto qué va a generar? que el Valle de Duco tiene una diversidad muy grande y una diversidad muy grande que se sucede en muy pocos kilómetros de distancia clima desierto en altura la altura atada a la latitud la misma latitud a medida que subimos los promedios de temperatura bajan ¿qué significa? que podemos pasar de una zona como Jerez en promedio de temperatura a una zona como Champán en 30 kilómetros y eso genera una gran diversidad en el estilo de vinos que podemos hacer ahora ¿qué cambia? ¿qué hace única a nuestra región en términos de clima? que podemos cultivar en zonas frías pero con luz en general en el mundo cuando pensamos en zonas frías pensamos en zonas lluviosas y nubladas nuestra región por estar aislada de la influencia oceánica tiene más de 300 días de sol y eso genera que en zonas que uno podría decir che, son súper frías se parecen a Alemania en términos de promedio de temperatura podemos hacer por ejemplo vinos tibios ¿por qué? porque la luz es lo que cambia el factor entonces para los que se dedican profesionalmente al vino habrán escuchado hablar de Winkler Winkler es una clasificación climática que clasifica las zonas vitícolas en 5 en el Valle de Duco tenemos 4 bueno Winkler en nuestra región no sirve para nada ¿por qué? porque lo que cambia todo es la luz la luz nos permite que en zonas donde no se podría cultivar tinto o las temperaturas podemos cultivar tinto entonces cuando probemos los vinos préstenle mucha atención para mí a dos conceptos a que podemos hacer frescura pero con intensidad y eso tiene que ver con las temperaturas y la luz lo tercero que nos da la cordillera es el agua el agua viene toda del deshielo de la montaña y para que tengan idea del desierto solo el 3% de la superficie la podemos regar 1% viticultura 1% horticultura y 1% fruticultura acá tenemos dos vinos que son nivel Q ese es el vino que hacemos si nosotros vemos la etiqueta y no tengo las etiquetas en la pantalla pero lo que nos vamos a encontrar es que cuando tomamos la etiqueta de estos vinos va a decir la variedad y va a decir el Valle Duco porque la forma de construir nuestros vinos y es lo que vamos a ir viendo durante la presentación es como una pirámide al principio hablamos de la variedad y la zona luego hablamos más de la zona que de la variedad y ya después cuando nos vamos hacia arriba solo hablamos del lugar entonces el primero es un chardonnay a mi el chardonnay es una variedad que me parece interesante para cultivar el Valle Duco porque el Valle Duco es una zona fría y me parece interesante porque es una variedad no muy aromática entonces me parece que es una variedad que es muy transparente al lugar cuando uno se va a variedad como sauvignon blanc o variedades como el torrontés siempre la variedad muchas veces la tenemos más arriba que el lugar el chardonnay a mi me gusta como variedad porque al ser poco aromática me parece que es bastante transparente a los lugares donde cultivamos esto viene la forma de vinificar que ya vamos a hablar bastante nosotros hay tres cosas que tratamos de evitar en nuestros vinos en realidad hay tres cosas que hacemos para tratar de evitar una cosa nosotros queremos hacer vinos que hablen del lugar queremos hacer vinos que sean transparentes del lugar entonces tratamos de reducir todo lo que hace que un vino se pueda aparecer entre una zona y la otra y hay tres cosas importantes para mi a tener cuidado la sobremadurez porque cuando las frutas se sobremaduran tienden todas a parecerse entonces si yo les hago probar vinos de diferentes lugares cosechados más tarde van a ver que la madurez los iguala cuando tenemos mucha madurez tenemos más alcohol cuando tenemos más alcohol tenemos sensaciones más dulces en boca cuando uno prueba alcohol puro el alcohol puro es dulce entonces perdemos diferencia de lugar lo otro en los pintos buscamos mucho evitar la sobreextracción porque también maceraciones muy largas o extracciones muy profundas nos llevan más a la técnica de vinificación que al lugar y lo tercero es la sobremaderización y con esto no estoy diciendo que la madera es buena ni mala ni es intención yo simplemente les voy a contar lo que hacemos nosotros pero nosotros sentimos que cuando uno vinifica lugares diferentes y la influencia de la madera es tan alta que cuando ponemos el vino en la nariz podemos hablar de los descriptores de la madera sentimos que eso no tiene nada que ver con el lugar que perdemos esa sensación de lugar por eso este vino es una prensa directa de Chardonnay donde separamos los jugos la mitad se fermenta en concreto y lo vamos a hablar un poco de concreto durante los vinos que vamos haciendo y la otra mitad se fermenta en barricas de roble viejas la última vez que compré una barrica fue en el 2014 o sea que las barricas que usamos son barricas del doble de grande son de 500 litros y son barricas que tienen en este vino en particular más de 7 años entonces no vamos a ir a buscar ni la vainilla ni el chocolate ni la influencia de la madera ¿por qué decidimos fermentar la mitad en concreto y la mitad en barrica? porque el concreto tiene esta forma entonces el contacto con la lía es menor a una barrica que tiene esta forma el contacto con la lía con las levaduras durante la crianza es mayor y después el concreto tiene menos intercambio de oxígeno durante la crianza una barrica la madera tiene más intercambio de oxígeno y que la lengua siempre tenga algo de textura siempre nos han enseñado que podemos sentir aromas y sabores y nos hemos olvidado de que la lengua puede sentir texturas entonces quiero que pongan mucha atención a la sensación del vino en la lengua y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar enseguida que tiene que ver con los suelos del lugar toda esa influencia esa textura de esa sensación de gasolina que sentimos sobre el final del vino tiene que ver con para mi la influencia de los suelos ahora también la podemos tapar si sobre maduramos si sobre madrizamos tapamos toda esa sensación en la boca cualquiera de esos procesos es una decisión difícil un día antes puede ser verde un día después puede ser maduro entonces el trabajo de probar uva y de decidir el momento de cosecha es clave para decidir el momento de cosecha hay cuatro cosas que ponemos como importantes la primera es como está el villero toda la información de como tenemos que hacer un vino está en el villero cuando la uva llega a la bodega es uva no tenés más información tenés un racimo de uva que podés probar la información de como hacer un vino está siempre en el viñedo por eso la toma de decisión de la cosecha no solo es la toma de decisión de la cosecha sino es la toma de decisión de como voy a vinificar lo segundo son los análisis siempre analizamos tenemos el nivel de azúcar el nivel de acidez el nivel de pH lo tercero es el pronóstico del tiempo porque y eso lo tenemos que tener y lo tenemos que manejar porque yo puedo tener un viñedo decir che el viñedo está perfecto y creo que le faltan dos días pero yo tengo un pronóstico de tres días de lluvia adelante yo prefiero cosechar o creo que le faltan dos días y tengo un pronóstico bueno de tiempo vengo en dos días pruebo y decido la cosecha y la cuarta que es la más importante es que definimos finalmente probando pero si el momento de cosecha es clave y lo más bonito de nuestra actividad es que es imposible saber cuál es el exacto momento de cosecha y cada productor tiene su momento de cosecha y cada año te enfrentas a tus mismas preguntas y a tus mismas dudas cuando te parás en el viñedo y eso te mantiene completamente vivo el malbé para mí es la variedad a ver yo creo que hay otras variedades que se adaptan bien sí pero creo que Argentina no tiene que pensar qué viene después del malbé después del malbé viene más malbé comunicado a través de los lugares contado a través de los lugares hay otras variedades hay otras variedades y hay otras variedades que se adaptan muy bien como el Cabernet Franc como la Bonarda que hay que hacer trabajarla de nuevo o sea o replantarla en lugares que realmente tengan potencial pero creo que sin dudas el malbé para mí desde mi punto de vista por historia y por transparencia al lugar es como el Pinot Noir en la Borgoña es como el San Lloves en la Toscana es como el Neviolo en el Piamonte es una variedad que tiene que ver con la historia del lugar con la adaptación del lugar y con la transparencia Bernés Sabiñón de Bordeaux y lo que hoy sabemos es que el malbé es una variedad muchísimo más sensible al oxígeno y a la madera por eso lo que estamos haciendo hoy que tiene que ver con este cuidado del respeto de la expresión de la variedad se parece más a lo que se hacía en los años 30 en los años 40 en nuestra región van a ver que en el vino no solo aparece la fruta sino que siempre aparecen hierbas las hierbas tienen que ver con la vegetación nativa del lugar siempre hay algo de tomillo dando vueltas siempre hay una parte floral por la altura del lugar y al no trabajar con tanta madera y con tanto oxígeno permitimos que toda esa parte floral se exprese y después en la boca de nuevo para mi hay algo que es muy importante el malbé es jugoso naturalmente es jugoso ahora de jugoso a dulce hay un mundo en el medio entonces nosotros que tratamos de evitar la dulzura ¿cómo tratamos de evitar la dulzura? evitando la sobremadurez evitando la sobreextracción y evitando la sobremaderización y buscando que toda esa columna vertebral que ya vamos a hablar enseguida en los dos vinos que vienen después se mantenga y la podamos sentir en el vino siempre vamos a elegir primero la parte climática y después el suelo ¿sí? nunca vamos a elegir el suelo y nos vamos a olvidar de la parte climática siempre ahora en el mismo en la misma situación climática suelos diferentes hacen grandes diferencias en el vino por eso cuando queremos saltar un escalón cuando queremos empezar a hablar de cosas finas necesitamos hablar de eso lo primero que quiero que vean es ¿qué ven en esta foto? ¿qué forma tienen las piedras? redondas cuando vemos piedras redondas en este suelo y en cualquier suelo del mundo usted tiene que decir aluvional ¿qué significa eso? que todas esas piedras vinieron rodando con el agua entonces lo primero que tienen que saber es que el 99,999% de las viñas de los lugares donde cultivamos son suelos de origen aluvional ¿qué significa eso? este es un ejemplo que hace millones de años tuvimos grandes glaciares en la cordillera luego la tierra se calentó esos glaciares se derritieron y el agua bajó desde la montaña hacia la zona donde cultivamos y cuando bajó y empujó ¿qué hizo? llevó esta piedra rodando a donde cultivamos entonces lo primero que tienen que saber es que todos los suelos son de origen aluvional lo segundo que tienen que saber es que o les tengo que preguntar ¿todos los suelos de origen aluvional son iguales? no entonces cuando hablemos de suelos de origen aluvional solo estamos diciendo la forma en la que se generaron esos suelos con la que se generaron la que se generaron con la que se generaron la que se generaron de origen alivial